Hay gente que piensa y que sueña en transformar su vida. A esto se dedica este programa subcoreano que se llama Let Me In. ¡Me encanta! Déjame entrar. Cambios extremos a través de una cirugía reconstructiva, a través de una cirugía plástica. Y no solo eso, sino que también a través del apoyo psicológico y emocional de un equipo multidisciplinario. Los invito a ver el primer caso. Mira. En este primer caso que les voy a mostrar, amigos míos, de este tremendo programa coreano de cambios extremos, está el caso de una joven de apenas 16 años. Chiquitita. Siempre, siempre sufrió del bullying. Y uno se pregunta, ¿por qué la bulleaban? Bueno, por su aspecto. Ella, la verdad es que no era muy agraciada. Y no solo eso, sino que tenía rasgos masculinos siendo mujer. Tenía bello en la cara, tenía muy poco gusto, y los compañeros constantemente la atacaban afectando su autoestima. Su rostro no era el canon de belleza que los surcoreanos podrían definir como algo bonito. Mucho más finito, además son tono en general. ¿No es recomendable tan chica? No lo sé. No, no, yo no diría que es recomendable. Pero es importante rescatar la historia de ella. Ah, eran heavy con ella. Y que desde muy pequeña, desde que ella tenía 4 o 5 años en el colegio, la molestaron, la golpearon. Sus padres le cortaron el pelo muy cortito y eso acentuaba esta condición de figuras de alguna manera masculinas. Se sacó de suicidar. Hemos echado una recreación donde aparentemente los muchachos la molestaban creyendo que era hombre. Exacto. Y se burlaban de ella porque al final se dan cuenta que no era un hombre, era una mujer. Incluso abusando de ella, bajando los pantalones y apuntándola. Este programa se llama Let Me In porque se trata de que la persona deje ingresar su vida al programa para poder generar un cambio. Hay un panel de expertos, mi querido Felipe, como tú ya sabes, compuesto por muchos médicos de varias disciplinas en la cual ellos determinan el por qué ella va a ser o no va a ser aceptada. Porque hay otra persona que también está postulando al mismo cambio. O sea, compiten, digamos, para el cambio. Exactamente. Finalmente el programa decide, ante la expectativa de la familia, de los amigos y del público presente en el estudio, que será ella, quien vivirá este cambio. Y este cambio involucra un apoyo psicológico, un apoyo nutricional, un apoyo deportivo y también cirugía reconstructiva. ¿A qué clase de cirugía se va a someter esta mujer? Sí, esto es con terapia. Es que es bien complejo porque me imagino que la comunidad médica va por un carril y ella, quien la que sufre el problema, le gustaría otra cosa. Por lo tanto hay que buscar ahí un equilibrio y un público medio. De partida, su mentón y su nariz fueron operados. Ahora, desde que ella es aceptada y está el resultado final, pasa mucho tiempo. Es un periodo muy largo. El apoyo psicológico es muy importante. También. Y esto es un programa que se toma un proceso de alrededor de tres o cuatro meses, por lo menos para la primera etapa. Claro, si no es esto, no es de un día para otro. Luego de la operación quirúrgica, ella comienza un proceso de reeducación de su cuerpo. La van a femenina. A caminar, claro. Con taco alto. Con taco alto. Hay un periodo de deporte, hay un periodo de alimentación. Y este es el resultado. Nadie de su familia la ha visto. Nadie de sus amigos la han visto. Durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo. De hecho, la producción durante mucho tiempo evitó que ella estuviera frente a espejos. Claro. Para que ni siquiera ella tuviera una percepción real de cómo ha estado quedando. Y este es el momento culmina en el cual ella es presentada al mundo y a ella misma como un nuevo ser. Casi. Bueno, a ver. Mira. Mira la parada, pero por favor. No se ve más segura. Ella se debe sentir maravillosa. Es una falda quebrada. Ahí te doy cuenta que es un proceso súper integral. Y mira. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Para replantearse para iniciar un nuevo proceso en su vida. Bajó mucho de peso. Bajó harto de peso. Tiene que ver con muchas cosas. Ahora, en este programa participan mayoritariamente gente de Surcorea. El programa es surcoreano, claramente. Pero también desde el mundo lo veías mucho. Y a través de YouTube el programa había una niña en China que lo veía, lo veía, lo veía. Y ella sentía que era perfecta para el programa. Mandó muchas cartas, mandó muchos mails. Y el programa hace una excepción dentro de esta temporada. Y viaja una comitiva del programa a China. Y lleva en el programa a China. Toman a esta chica y la sacan de China. Ojo, a recañarientes de la familia. Y del gobierno. Y del gobierno. Para hacer una transformación. Esta mujer sufría mucho. ¿Por qué? Porque sus amigos, su entorno la trataba de extraterrestre. ¿Cómo? La forma de su cara. Ponga atención al siguiente capítulo. ¿Cómo era? A ver. Ella la presentó ahora. Esta es la presentación máxima del programa. Tanto fue el impacto que generó esta en esta chiquilla china el programa. Que ella mandó cartas y cartas y cartas hasta que el programa dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar la china. Ahora, ya ha sido una revolución esto en China. ¿Por qué no? Pero entiendeme. Llegan a la universidad. ¿Ella es? Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, soy yo. La fueron a buscar al colegio. Somos del programa Let Me In. Te vamos a hacer un cambio total. A ver. Chucha. Mira. Tenía el cajón. Y ella no lo puede creer. Las amigas felices. Hay que la aceptar. Las amigas sabían en lo que estaba ella. Y ese era el entorno más pequeño que la aceptaba finalmente. Pero el gran, gran número de quienes están cerca de ella, la que dicen que la tratan de alguien. Que sabían que las proporciones de sus rasgos faciales son extrañas. No, pero ¿cómo la comparan con ella? Mira, pero no. Le tomaban mail con imágenes de supuestos extraterrestres. Ella misma. Exacto. Y que si tú te sales un pelito, el canon tradicional, te marcan de una. Al tiro te disparan. Aquí ella cuenta su historia, la verdad es que ha sufrido durante años. Pobre. Y van donde la familia. El papá, la mamá y la hermana. Y la familia, con mucha reticencia, de alguna manera. Muy tradicionales. Muy tradicionales. Tratan de evitar que ella se vaya, pero ella les suplica. Lo necesitan. Le dice, por favor, lo necesito. Esto me va a salvar la vida, esto me va a cambiar la vida. Y la mamá, fíjate que se llega a emocionar hasta las lágrimas porque le da permiso. Y esto claramente está fuera de la posibilidad económica de su familia. O sea, de todas maneras. Y culturales. De toda la generación para atrás. Claro. Debe ser la primera persona de su familia, pero por muchas generaciones que se va al país. Esta mujer viaja a Corea. Qué buena, güey. Llega a Surcorea. Y ahí va a hacer su herida a este panel de expertos que va a decidir qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde hacerle a esta chiquilla porque tampoco puede hacer una transformación tan, tan, tan radical que deje de ser ella. Tiene ser de a poco, además, en todo sentido, como decía la maga, psicológico también. Lo que ella más pedía era que su mentón fuera un poco más retraído, fuera un poco más pequeño para evitar esta comparación alienígena que los que le hacían. Sí, porque tiene como una curvatura, sí, tiene como carita de luna, así como... Sí, de media luna, sí. Exacto, de media luna. Y eso, además, igual debe perjudicar la mandíbula y la dentadura. Sí, también. Fue sometida a una operación larguísima, alrededor de cuatro o cinco horas, en la cual la mandíbula fue uno de los objetos a operar, pero también hubo otros detalles y retoques. Ahora, el loco, ella como que la tienen que preparar para recibir a otra persona en su cuerpo. Exactamente. Ella va a cambiar su psique, va a cambiar su emoción, su forma de ver la vida a través del físico. Yo creo que no debe dejar de verse en el espejo de acá en adelante, güey, ¿verdad? Todas las personas... Es impresionante, Maquita. Todas las personas que tienen operaciones así como tan drásticas necesitan el apoyo psicológico. Mira. Mira cómo quedó. Este es el momento definitivo en el cual esta mujer que viajó miles de kilómetros y que rogó por mucho tiempo hacer un cambio en su vida, se muestra ante el mundo. Por favor, sorprendanse con nosotros, mira. No la muestran. No la muestran. ¡No me hagas otra! ¡No me hagas otra! ¡No me hagas otra! ¡No me hagas otra! ¡Hueón! ¡Qué linda! ¡Pero este es una muñeca! ¡Qué chifas toma su cara! ¡Está feliz! ¡Cómo nunca todo! ¡Se torna! Mira, pues bueno, mira en los ojos, ¿sabes? Los ojos antes de la operación no brillaban. Ahora, exacto. Tienen luz propia, Felipe. ¡Impresionante! ¡No, bueno! ¿A quién se las mandaron? Esta mujer logró lo que durante toda su vida quiso, transformar su físico para poder presentarse en el mundo de una manera distinta. Es una maravilla esta historia. Y la verdad que realizó mucho impacto también en su familia y en China. Ahora, hay un caso que tiene que ver con una experiencia, una vivencia de una niña que siendo muy pequeña, muy joven, fue abusada por amigos, por su entorno, por algunos compañeros, la atacaron sexualmente y eso generó en ella una especie de, eh, se fue para dentro. Se retractó. Se empezó a arrestar, a arrestar, a arrestar. Y no solo a arrestar, sino se fue afeando a propósito. Se peinaba muy mal, se vestía muy mal. No quería traer al sexo opuesto. Ella de alguna manera quería, a través de su físico, rechazar al sexo opuesto para nunca poder tener que revivir esa experiencia tan traumática. Ahora, de alguna manera ella también quería volver a embellecerse y también quería volver a ser femenina y no sabía cómo. El programa aquí le entregó las herramientas. Mira, ponga atención. Claro, en este caso es despejarse completa. Totalmente. Sí, es más allá que algo solo superficial. Es súper importante. Aquí tiene que sanarse de adentro hacia afuera. Esto sí que es más complejo, creo yo, ah. Esto es mucho más difícil. Mira, esa niña se viste de manera, a ver, con ropa muy anchas. Claro, no queremos con su cuerpo. Con parcas, con faldas. Y no solo eso, sino que se tatuó el cuerpo de manera extrema. Súper despreocupada. Sin ella, probablemente, quererlo. Su pelo hacia adelante. Súper masculina. Fea, claramente. Ceñido en color. Y aquí están recreando justamente el momento en que unos compañeros de curso, compañeros de clase, abusaron sexualmente de ella, lo que la determinó para el resto de sus días. De alguna manera, ella nunca más pudo volver a ser ella misma, sensual, mujer, bonita, atractiva, después de un hecho como ese. ¿Y cómo juzgarla? Claro, de hecho, llegó con una actitud media simiesca, así como animal, bueno, así como humana. Mira, mira, ella está siempre mirando hacia abajo, con mucha vergüenza de ver horizontalmente al resto del lado. No quiere llamar la atención. No quieren que sepan que está ahí. Mira, ahí ya cambió, fíjate. Ella no quiere que sepa que existe, claro. Y ahí le dicen, levanta la cara, levanta tu pelo hacia atrás, para verte. El panel de expertos decide que esta mujer... Es fuerte la imagen de ella, porque lo que expresa en su mirada es como una cosa más profunda que si... Uno busca que cambie nada más la mirada que la cara en sí. Y fíjate que muchas veces no tocan nada de los ojos, nada, pero la mirada te cambia cuando el resto de los ojos cambian. Al sentirse distinto y al apoyo psicológico y todo, te ayuda a tirar para arriba de otra forma. Exacto. Ella es la elegida. Ella es la persona que va a cambiar su vida gracias a este programa de televisión coreano que hoy usted está viendo aquí en Así Somos. Es un tremendo programa que la rompe en sintonía y que genera cambios y transformaciones humanas emocionales a partir de una operación quirúrgica. Qué bonito lo que hace con las niñas, con los adolescentes finalmente. Que además es re importante que ella tenga la intención, que ella quiera. Y eso también es difícil. Claro, porque en el fondo ella dice, llegó el momento, no puedo seguir en esta. No puedo seguir en este ostracismo, tengo que salir y tengo que buscar ayuda. A cómo a través de este programa ella considera que es un camino. Lo operan en una larga operación también. Ahora, lo que tú decías, qué loco debe ser que ellos no los dejan verse. Que pasen de la última vez que se ven en el espejo a la transformación absoluta. Exactamente. Sus tatuajes fueron borrados con tecnología de última tecnología. Con la vejiga de punta, para poder neutralizar un poco esas marcas que ella se había hecho de por vida. Y dejar en el pasado su pasado. Muy bien. Aprende a caminar como mujer con esta transformación. Ojo con esta transformación. Desde el momento en que ella está parada, iluminada con ese cenital, ya tú notas que es otra persona. Y queriendo ahora llamar la atención. Y mirando hacia adelante, no hacia abajo. Sí. Paradita derecha. Imagen desde el fondo de lo que era su vida antiguamente, de lo que era esta mujer que ya simplemente quedó en el pasado. Y de cómo quedó al día de hoy. 3, 2, 1, 1. Mira. Mira. Camina mirando de frente. Mano en la cadera. Lo veo. ¿Qué pasa? Mira. Es una muñequita. Es preciosa. No, es la más linda. Para mí justo es la más linda. Incluso hasta esboza una sonrisa en ese momento. Mira. Cosa que no habíamos visto en toda la temporada, en todo el capítulo. Es lejos la más linda. Mira. Qué linda. Sí. Ahí está la comparación. Mira. A la izquierda la persona que llegó. Arrastrando el cuerpo. Y ahora... Qué buena toma. La persona que nace a partir de este impactante programa de televisión coreana. Faltan muchas personas entre una y otra. Es que hay muchas etapas. Es casi como un alabón. Mira la sorpresa. Los pobres. Señoras y señores. Un impactante programa de televisión coreana. Que nos hacemos esta noche en Así Somos, programa donde nos hacen cosas en vivo que son sorprendentes.